El título del mensaje en esta mañana es Errar es humano pero más humano es echarle la culpa a otro Y voy a leer Hechos capítulo 13 versículo 22 Dijo, Dios dijo He encontrado en David a un hombre conforme a mi propio corazón Él hará todo lo que yo quiero que haga ¿Qué hizo David para que Dios dijera algo tan lindo de él? Este cumplido que salió de labios de Dios Varón conforme a mi propio corazón ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Dios de la vida de David? ¿Fue su talento musical? ¿Sus canciones impresionaron a Dios? ¿Fueron sus oraciones? ¿La pasión por su presencia? ¿La obediencia? ¿Qué cosas de la vida de David llamaron la atención de Dios? Entiendo que todas estas cosas que mencioné Pueden contribuir Pero por sí solas No son capaces de conquistar el corazón de Dios Porque otras personas también reunían las mismas cualidades Y sin embargo Dios no dijo de ellas Varón conforme a mi propio corazón Entiendo que hay dos aspectos En la personalidad de David Que normalmente las pasamos por alto Y las ignoramos Y que creo yo que son la base Por la que el Señor dijo Varón conforme a mi propio corazón Número uno David nunca permitió que el pecado Se alojara en su vida por mucho tiempo La expresión varón conforme a mi propio corazón No apunta a la impecabilidad de David Ya que obviamente la Biblia revela Algunos de sus más gruesos defectos Lo que apunta es Al hecho de que él supo reconocer sus pecados O sea inmediatamente apartarse de ellos David era un hombre sensible espiritualmente Que ni bien pecaba o la conciencia le remordía O había algo donde él se daba cuenta que había pecado Y lo reconocía Era un hombre de reconocer sus errores rápidamente Y un hombre donde se apartaba de sus pecados rápidamente El Salmo 51 verso 1 dice Ten misericordia de mí oh Dios Pues reconozco Presta atención a la palabra reconocer Pues la vamos a leer varias veces esta mañana Pues reconozco mis rebeliones Contra ti y solo contra ti he pecado He hecho lo que es malo ante tus ojos En una oportunidad a David Dice 1 Samuel capítulo 24 verso 4 A David comenzó a remorderle la conciencia Por haber cortado el manto de Saúl Entonces él se arrepintió Y dice el Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi Señor Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey Rápidamente él confesaba sus pecados Rápidamente se daba cuenta de que pecaba Y se apartaba del pecado de manera inmediata En 2 Samuel capítulo 24 verso 2 10 perdón Dice después de haber censado al pueblo A David le comenzó a remorder la conciencia Y le dijo al Señor He pecado grandemente Te ruego que perdones mi culpa David era un hombre muy sensible espiritualmente Por ejemplo cuando se lo confrontó Con la aventura amorosa que había tenido con Bezabé Él lo reconoce de inmediato Sin justificativo Sin excusas David reconoce su pecado Dice 2 Samuel capítulo 12 verso 13 David reconoció Reconoció Ante Natán He pecado contra el Señor Lo mismo sucedió cuando una mujer llamada Abigail Lo confronta Y le advierte del gran mal Y del gran pecado que está a punto de cometer Si tomaba venganza por manos propias contra su esposo Dice 1 Samuel capítulo 25 verso 32 David le respondió a Abigail Gracias a Dios por tu buen juicio Bendita seas Pues me has impedido matar Y llevar a cabo mi venganza Con mis propias manos ¿Sabes una cosa? David era tan pecador como lo somos nosotros Pero la gran diferencia entre David y nosotros Es que David no encubría su pecado Que David reconocía su pecado inmediatamente Que no lo negaba ni tampoco lo justificaba La gran diferencia entre este hombre De quien dijo varón conforme a mi propio corazón Y nosotros No es el pecado porque él pecaba tanto como nosotros Solo que él era un hombre que no protegía el pecado En su propia vida Sino un hombre que estorbaba el pecado de su propia vida Era un hombre que reconocía, se arrepentía, se apartaba Y se sometía a la disciplina y a la corrección del Señor Sin justificativos, sin atisbo de rebeldía Tenemos una tendencia maliciosa Todos nosotros Vas a coincidir conmigo que tenemos un hábito perverso Aquel de cubrir nuestro pecado Proteger nuestro pecado Negar nuestro pecado Justificar nuestro pecado Y echarle la culpa a otros acerca de nuestro pecado Es una tendencia maliciosa El peligro Tenemos, nos hemos hecho al hábito peligroso De esconder, negar, justificar O culpar a otros por nuestros pecados ¿Cuántas personas usted conoce que son rápidas para arrepentirse? Rápidas para reconocer que han pecado Y rápidas para arrepentirse y apartarse del pecado ¿Cuántas personas usted conoce que son rápidas Para someterse a la disciplina de Dios A la corrección de Dios O de las autoridades superiores? ¿A cuántas personas conoces así? Es que todos tenemos esta tendencia A proteger el pecado A encubrir el pecado de nuestra propia vida A esconder, a negar, a justificar O a echarle la culpa a los demás Por nuestros propios pecados Los hombres y mujeres conforme al corazón de Dios Estorban el pecado de sus propias vidas Los hombres y las mujeres conforme al corazón de Dios Son capaces de reconocer como lo hacía David Sus fallas, sus fracasos, sus pecados No sólo de reconocer sino de arrepentirse No sólo de reconocer y arrepentirse sino de apartarse Para no volver a cometer el mismo pecado No sólo eso sino que no lo justifican No lo encubren Y se someten a la dirección Se someten a la disciplina Del Señor Sin atisbo de rebeldía La gran diferencia entre David y nosotros Es que David era un hombre que reconocía Se arrepentía Se apartaba rápidamente Para no volver a cometer el mismo pecado Es cierto que David tomó la mujer de otro hombre Es cierto que adulteró Pero también es cierto que nunca más volvió a cometer A fracasar en la misma área David era un hombre que se arrepentía Y no volvía a cometer el mismo pecado Por eso varias veces hemos leído en la Biblia Que dice que comenzó a remorderle la conciencia Ni bien le cortó el borde del manto de Saúl Ya le remordía la conciencia Porque sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo Y se apartó Dice cuando censó el pueblo Se dio cuenta y comenzó a remorderle la conciencia Y le pidió perdón a Dios inmediatamente Esa es la gran diferencia Entre los hombres y mujeres Conforme al corazón de Dios Y el resto La diferencia es que saben reconocer Saben arrepentirse Saben apartarse de sus pecados Y se ponen bajo la disciplina Bajo la corrección del Señor O de sus autoridades Sin atisbo de rebeldía No hay justificativos No se justifica el pecado No se lo protege No se lo esconde Se lo expone Se arrepiente Se aparta Pero hay un segundo aspecto En la personalidad de David Que solemos ignorar El primero dije nunca Permitió que el pecado se alojara Demasiado tiempo Insisto No esta expresión de varón Conforme al corazón de Dios No apunta a la impecabilidad David era un hombre tan pecador Como nosotros Adulteró Mató Asesinó Mandó a matar a un hombre A un hombre de su confianza Tejemos Lo justificamos Y cuando la chicharra de la conciencia suena Dejamos que suene Y cuando el Señor nos confronta A través de algún hermano De alguna persona Nosotros lo justificamos Y nunca nos sometemos A la disciplina del Señor El segundo aspecto En la vida de David Es que él nunca permitió Que la rebeldía Se alojara En su corazón David fue un hombre Que siempre respetó A los ungidos de Dios David era un hombre Que siempre respetó A las autoridades espirituales Superiores a él ¿Y de dónde había aprendido eso? De su padre Si pudiéramos nosotros Ser un ejemplo Para nuestros hijos En este punto Su padre Hay dos pasajes Muy escondiditos En la palabra de Dios Que nos revelan El carácter sumiso Del padre Hay dos pasajes En las escrituras Que nos revelan El carácter Obediente Y la gran espiritualidad Del padre Al someterse Al sujetarse A las autoridades superiores El primer pasaje Les cuento Es cuando el rey Saúl Gravemente atormentado Por un espíritu Que Dios le mandó Por haber desobedecido Estaba gravemente atormentado Le manda a pedir Al padre de David Que se llamaba Isaí Le manda a pedir A Isaí Que le mande A su hijo Pues él tocaba Lindo Tocaba muy lindo Había una unción Especial en él Entonces le pide A David Le pide al padre Que envía a David Al palacio Y el padre Gustosamente lo envía Pero lo envía Con regalos Que necesidad Había de hacer eso El rey Simplemente Le estaba pidiendo A su hijo Él estaba sacrificando A su hijo Y era un honor Que la autoridad El rey Le pidiera A su hijo Y encima Le manda regalos Primera Samuel Capítulo 16 Versículo 20 Isaí Hizo caso Y envió A su hijo David A Saúl Junto Con un cabrito Un burro Cargado de pan Y un cuero Lleno de vino Quiero decirte Que era una familia Numerosa Esta familia Vivía simplemente De la ganadería No era una familia Adinerada No era una familia Pudiente Sin embargo Él Le da regalos Al rey No porque hubiera Alguna motivación Oculta No porque escondía Alguna motivación Extraña Simplemente porque Quería Reconocer La autoridad De Dios En la vida De Saúl Por eso lo honra Lo honra Enviándole Regalos A la autoridad Wow Más adelante En 1 Samuel Capítulo 17 Verso 17 Dice un día Isaí Este es el segundo Pasaje Isaí Le dijo A su hijo David Toma estos Diez panes Y llévalos Pronto a tus hermanos Pan Para los hermanos Y llévate También estos Diez Quesos Para el comandante Del batallón Cuanto sale hoy Un queso Una horma De queso Multiplíquelo Por diez A cualquiera De nosotros Para cualquiera De nosotros Sería un sacrificio Hacer un regalo Para el capitán Del batallón De diez quesos Era un sacrificio Para esa Y como es un sacrificio Para cualquiera De nosotros No había necesidad De hacer eso Pero lo que hace No hay ninguna Motivación oculta Así como usted Ve en David Un hombre Que se sujetó Toda la vida A un rey Loco y tiralanza Como era Saúl Eso lo aprendió De su padre Que tenía un espíritu Sujeto Obediente Porque las personas Los hombres Y las mujeres De Dios Distinguen entre El hombre O la mujer Y la autoridad Que hay en ese hombre Y en esa mujer Los hombres Y las mujeres Conforme al corazón De Dios Buscan siempre La autoridad Para respetar Diferencian Entre el hombre O la mujer Y la autoridad De Dios Que está en ese hombre Y en esa mujer David trata Con la autoridad Isaí su padre Trata con la autoridad No trata con el hombre Pues el hombre Era un hombre perverso Saúl era un hombre Malo Malo Desechado por Dios Un hombre injusto Un tiralanza Sin embargo David ve La autoridad de Dios Dice Es el ungido de Dios Desechado Si Pero sigue siendo El ungido de Dios Sigue siendo la autoridad Para su propia vida Y David está a punto De demostrarle a Dios Que en su corazón No hay rebeldía Aprendió de su padre La sujeción Y David ahora Se sujeta A una autoridad Que siempre honró Honró durante toda la vida Y nunca le fue desleal David nunca le fue desleal A Saúl Al rey Dice la Biblia Dice la Biblia En primera Samuel Capítulo 24 Versos 6 Y 9 Que el Señor Me libre De atacar Al ungido Del Señor Pues quien Quedará Inocente Después De atacar Al ungido Del Señor Cuando el amalecita Le trae La noticia De que el rey Saúl Había muerto Y que el El amalecita Había contribuido A darle muerte A Saúl Parece que le traía Una buena noticia A David El hombre Que te hizo La vida miserable Por 10 años Acaba de morir Parece como que Le está trayendo Buenas nuevas Le está trayendo Una hermosa noticia A David De que el rey Que lo estaba persiguiendo Para matarlo Había muerto Sin embargo Fíjese Como reacciona David Te esperamos Para adorar a Dios En cualquiera De nuestras 5 reuniones Los martes A las 20 y 30 horas Y los domingos Por la mañana A las 9 y 11 horas Y por la tarde A las 18 y 20 horas Para vivir Un tiempo diferente Donde el poder Y la gloria de Dios Se pueden disfrutar En libertad Todos los martes A las 6 de la mañana Le entregamos Lo primero a Dios Nos reunimos A orar buscando a Dios Y a tener la palabra De aliento Para comenzar El día bendecido La presencia de Dios Se vive en este lugar Podés visitarnos Personalmente En Avenida Castelli 314 Resistencia Chaco República Argentina O bien Ver nuestras reuniones En línea Ingresando En www.iglesiadelaciudad.com.ar También Podés seguirnos En Facebook Iglesia de la Ciudad Por Consejería Telefónica Podés llamarnos Al 0362 4438000 Dice 2 Samuel Capítulo 1 Verso 14 Y como no tuviste temor De matar Al ungido Del Señor Te condenaste A ti mismo Al confesar Que mataste Al ungido Del Señor Saúl Podría ser Un rey Injusto Y desechado Por Dios Pero era El ungido De Dios Y David Veía eso David no veía Al hombre David veía La autoridad De Dios En ese hombre Y es lo que Nosotros tenemos Que hacer En todas Nuestras autoridades En la casa Papá Mamá Es nuestra Autoridad Ver la autoridad De Dios Sobre nuestra vida En el trabajo El jefe Allí en la calle El policía En la iglesia Nuestros líderes Y pastores Ver la autoridad No trates Con el hombre Porque el hombre Puede ser perverso Y ese hombre Se las va a ver Con Dios No estoy justificando El mal accionar Del líder No justifico Para nada El pecado Del líder Digo yo le voy A demostrar a Dios Que mi corazón No es como La del líder Si el corazón Del líder Es perverso Le voy a demostrar A Dios Que mi corazón No hay rebeldía Que yo me sujeto A la autoridad De Dios Y por sujetarme A la autoridad De Dios Tendré Mi recompensa David lo sabía Era tan grande El respeto Que David Sentía por Saúl Un hombre Malo 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 Que le hizo Desdichada La vida Durante 10 años No un mes No un rato 10 años Persiguiéndolos Por cuevas Y montañas Poniendo al ejército De toda la nación A disposición Para ir detrás De un solo hombre En lugar de estar Preocupado En liderar Una nación El hombre Están preocupado En cómo eliminar A quien podía ser Una amenaza Que era David Un joven Prometedor Y lleno de dones Lleno del Espíritu Santo Se convirtió En una amenaza Por el amor De Dios Y este hombre Que estaba Ya perturbado Enloquecido De la envidia Que le tenía A David Le hizo miserable La vida Durante 10 años Le robó La esposa Primero le da Su esposa Y después Se la quita Y se la da Otro hombre Le quita La familia Lo manda A vivir A una nación Extraña Lejos De la presencia De Dios Porque la presencia De Dios En ese tiempo Estaba en el templo Y David Está obligado A ir a vivir Fuera Con los filisteos Con los amalecitas Porque tiene un rey Loco Pero él nunca Nunca Le tuvo siempre Respeto Nunca Lo deshonró Y siempre Le fue leal Inclusive Cuando murió Cuando Saúl Muere Él dice Que hizo luto Por un día La Biblia Dice en Segunda Samuel Capítulo 11 Verso 1 Versículo 11 Capítulo 1 Verso 11 Entonces David Y los que estaban Con él Rasgaron su ropa En señal de duelo Tristes Lloraron Y ayunaron Hasta el anochecer Por la muerte De Saúl No sólo Que hicieron luto Sino que David Le va a componer Una canción Fúnebre En honor A Saúl Y a su hijo Jonatán Y le obligó A todo el pueblo A que se la aprendiera Para cantarla Una de las estrofas En Segunda Samuel Capítulo 1 Verso 23 Dice Cuán amados Y agradables Fueron Saúl Y Jonatán Hermanos Como amados Y agradables Como Cuán Amados Y agradables Fueron Saúl El hombre El hombre Que te hizo Miserable La vida El hombre Que impide Que llegues Al reino Que lo único Que hace Es ponerte Piedra El único Que Saúl Lo único Que quiere Es clavar A david A david Como es Que amado Como Que agradable Solo un Hombre Con un Corazón Sin amargura Podría Decir eso Solo un Hombre Cuyo Corazón Está libre Del Resentimiento Libre De la Ofensa Puede Decir Tal Cosa Nadie En este Mundo Como david Tuvo Motivos Suficientes Para Guardar Rencor Nadie En este Mundo Como david Tuvo Motivos Suficientes Para Guardar Odio Resentimiento Nadie De acá Ha sido Tan Maltratado Como lo Fue david Y nadie Como david Ninguno De nosotros Tiene Motivos Suficientes Como lo Tuvo david Para Guardar La Ofensa Para Guardar Odio Y Resentimiento En su Corazón Contra Saúl Nadie Y nadie Más que Él Tenía Motivos Para Alegrarse Con la Muerte De Saúl Sin embargo No se Alegra Y Manda Matar Al que Le Trajo La Noticia Y Le Hace Una Canción Fúnebre Y Hace Luto Por Un Día Porque Él Reconocía Al Ungido Reconocía La Autoridad De Dios Guau Con Con razón Nosotros No podemos Ser llamados Varón Conforme Al corazón De Dios David Aprendió La lección Más Importante De Liderazgo ¿Cuál Es Pastor? Que Dios No Delega Autoridad En Quien No Sabe Ni Ha Aprendido A Estar Bajo Autoridad Todos Aspiramos A Estar En Autoridad En Posición De Autoridad Pero Dios No Va A Comprometer Su Obra Con Nadie Que No Le Haya Demostrado Que Puede Estar Bajo Autoridad En Primer Lugar El Señor Quería Estar Seguro Si David Tenía Un Corazón Totalmente Quebrantado Y Un Corazón Totalmente Sujeto Así Que Lo Va A Probar Una Vez Más Ya Lo Hizo Muchas Veces Pero Su Último Examen Lo Va A Colocar Frente A Su Último Examen Su Última Prueba La Última Prueba De Dios Para David No Es En El Área De Promocionarlo Al Palacio La Última Materia El Examen Final David No Sabe Que Se Aprueba David No Sabe Que Si Se Exime De La Última Prueba Está A Días De Ser Rey De Toda Una Nación No Lo Sabe Dios Lo Sabe Y Dios Quiere Probarlo Dios No Está En Condiciones Quiere Estar Seguro De Que El Hombre A Quien Va Poner Como Rey Tiene Un Corazón Libre De La Rebeldía David Dios Quiere Estar Seguro No Le Daría Ni El Reino Ni El Título De Varón Conforme Al Corazón De Dios A Un Hombre Cuyo Corazón Tuviera Alguna Pizca De Rebeldía Por Lo Tanto Lo Pone Frente A La Última Prueba David Va A Tener Que Enfrentar La Prueba Más Difícil De Su Vida Pastor Diez Años Le Parece Poco La Prueba Más Difícil La Va A Tener Que Enfrentar Ahora Es El Último Examen No Es En El Área De La Sexualidad Es En El Área De La Sujeción Dios lo Va A Probar En El Área De La Sujeción Le Va A Hacer Dormir A Saúl Y A Todo Su Ejército Y Se Lo Va A Dar En Bandeja Va A Poner A David Frente A Un Saúl Rendido A Sus Pies Porque Está Dormido Dice Que Fue Dios No El Diablo Fue Dios Quien Hizo Caer Sueño Profundo Sobre Saúl Y Todo El Ejército Y Se Sentó A Ver Dios Se Sentó A Observar Cómo Reaccionaría David David Ahora Tenía A Saúl A Sus Pies No Es Lo Mismo Huir De Saúl A Que Tenerlo Rendido A Tus Pies No Es Lo Mismo Haber Huido Durante Diez Década Durante Diez Año Una Década Para Salvar Tu Pellejo Ahora Tenerlo Rendido Tus Pies La Última Prueba El Examen Final Es En El Área De La Sujeción Dios Quiere Saber Qué Va A Hacer David Si Tiene A Saúl Rendido A Sus Pies Qué Vas A Hacer Como Él Y Vas A Arrojar Lanzas Y Lo Vas A Matar Le Vas A Hacer Daño Dios Quiere Estar Seguro Que El Hombre Que Va A Poner En El Reinado Es Un Hombre Totalmente Quebrantado Un Hombre Totalmente Sujeto Él No Va A Comprometer El Reino De Una Nación A Un Hombre Que No Este Totalmente Doblegado Quebrantado Ante Dios Totalmente Sujeto A La Autoridad De Dios Y Lo Pone Frente Al Examen Final La Última Prueba En El Área De La Sujeción Hace Rendir Sueño Profundo Caer Sueño Profundo Sobre Saúl Y Todo Su Ejército Y David Está Allí Y Dios Está Mirando Observando Cuál Va A Ser La Reacción De David Pero David Sabe Él No Sabe Que Está A Días De Ser Rey Si Se Exime Con Honores No Sabe Como Nosotros Es Posible Que Estemos A Días De Ser Promocionados Por Dios Y Dios Nos Enfrenta Una Última Prueba Solo Que Nosotros No Sabemos No Sabemos Que Dios Ha Pensado En Darnos Algo Nuevo Mejor Más Grande Dios Ha Pensado En Bendecirnos Dios Ha Pensado En Promocionarnos Nosotros No Lo Sabemos Pero Nos Enfrenta A Una Última Prueba Antes De Promocionarnos Generalmente Las Cosas Se Ponen Difíciles David No Sabía Que Estaba Días De Ser Rey Si Se Eximía Con Honores Pero David Si Sabía Que La Lealtad A La Autoridad Espiritual La Sujeción A La Autoridad No Al Hombre Sino A La Autoridad Que Está Sobre Ese Hombre Tiene Recompensa Mire Lo Que Dice David Primera Samuel Capítulo 26 Versículo 23 David Dijo El Señor Da Su Propia Recompensa Por Ser Leal David Sabe Que Si Se Mantiene Leal A La Autoridad Que Hay En Ese Hombre Entonces Él Va A Ser Recompensado Por Dios Lo Sabe Claro No Sabe Cual Va A Ser La Recompensa Y No Sabe Que Está A Días De Ser Rey No Lo Sabe Pero Sabe Que La Lealtad Tiene Recompensa De Parte De Dios Que Desgastada Está Esa Palabra De La Lealtad Hoy En Día No Ya No Hay Lealtad No Hay Lealtad En La Familia No Hay Lealtad En El Matrimonio No Hay Lealtad En La Iglesia No Hay Lealtad En La Sociedad No Hay Lealtad En Ningun Lado Pero David Dice Dios Recompensa La Lealtad Con Razón Este Hombre Fue Llamado Varón Conforme Al Corazón De Dios Lo Leemos Otra vez Primera Samuel 26 23 El Señor Da Su propia Recompensa A Quienes Son Leales Y Y Yo Rehusé Matarlo Al Rey Saúl Aún Cuando El Señor No El Diablo Aún Cuando El Señor Lo Puso En Mi Poder Reconoce Que Es Una Prueba De Dios Lo Puso En Mi Poder Porque Usted Es El Ungido David Sabe Que Está Frente A Una Prueba David Sabe Que Dios Lo Está Probando A Ver Qué Vas A Hacer A Ver Qué Vas A Hacer Con Tu Líder A Ver Qué Vas A Hacer Con Tu Jefe A Ver Qué Vas A Hacer Con Tu Papá Qué Vas A Hacer Con Tu Mamá Qué Vas A Hacer Le Vas A Devolver El Golpe Vas A Tener El Corazón Que Tiene Perverso Y Malo David Sabe Que Es Una Prueba De Dios No Es Del Y Pablo Y Encima Porque Es La Prueba Más Difícil Porque Dios Lo Tiene Le Hizo Caer Sueño Y Saúl Está Rendido A Sus Pies Y Además Tiene A Sus Mejores Hombres Asesores Amigos Que Le Están Diciendo Y Lo Están Empuando Y Lo Están Incitando A Que Se Rebele A Que Tome El Camino De Las Armas Diciéndole Que Dios Lo Puso En Sus Manos Para Que Haga Con Él Lo Que Quiera Mucha Gente Se Pregunta Si Es Posible Sanar Las Heridas Del Corazón La Verdad Es Que Si Dios Puede Restaurarte Él No Tiene Límites Dios Nunca Llega Tarde Nunca Deja De Ser Fiel Y Además Nunca Se Dará Por Vencido Contigo Adquirí Este Y Otros Libros En Nuestra Página Web .com .ar Y Recibilo En El Lugar Donde Estés Tenemos Distribución En Argentina Y El Exterior Todo Estaba En Contra Los Amigos Que Lo Impulsaban A Rebelarse Diciéndole Que Era Dios Ponían A Dios Ay Señor Dios Que ¿Qué Vas A Hacer ¿Qué Vas A Hacer David ¿Qué Vas A Hacer Tú ¿Qué Vas A Hacer Vas A Devolver El Golpe Vas A Tratar Vas A Tratar A Tu Saúl De La Misma Manera En Que Saúl Te Trata A Ti David Quiere Estar Seguro Antes De Promover A Dios Quiere Estar Seguro Antes De Promover A David Quiere Estar Seguro No Le Va A Confiar El Reino A Alguien En Cuyo Corazón Haya Una Pizca De Rebeldía No Se Lo Va Confiar La Última Prueba Es En El Área De La Sujeción Y Si Dios Te Está Probando De La Misma Manera Y Si En Este Tiempo Dios Te Está Probando De La Misma Manera En El Área De La Sujeción Y Si Agusas Tus ojos Y Te Das Cuenta Que No Es Una Tentación Del Diablo Sino Una Prueba De Dios Para Ver Qué Vas A Hacer Tengo Motivos David También Los Tenía Pero David Sabía Que La Lealtad A La Autoridad No Al Hombre A La Autoridad Los Hombres Y Mujeres Conforme El Corazón De Dios Distinguen Entre Hombre Y Mujer Y La Autoridad Que Está Sobre Ellos Y Ellos Se Sujetan A La Autoridad Tratan Con La Autoridad No Con El Hombre No Con La Mujer Tratan Con La Autoridad David Sabe Que La Lealtad Tiene Recompensa Si Pudiéramos Aprender La Lección En Este Mundo Donde Ya No Hay Lealtad A Nadie Donde Ya No Hay Lealtad A Nadie Si Pudiéramos Aprender La Lección Que Dios Si Recompensa La Lealtad Dios Si Recompensa La Lealtad David No Sabe Que Lo Van A Promocionar A Ser Rey No Sabe Pero Sabe Que Hay Recompensa Que La Lealtad Tiene Recompensa Y No Deshonra Al Rey Ni De Vivo Ni De Muerto Como No Tuviste Temor De Matar Al Ungido Del Señor Y David Manda Matar A La Malecita Al Que Creía Que Le Traía Una Buena Noticia Lo Manda Matar Como No Tuviste Temor De Matar Al Ungido Del Señor Te Condenaste A Ti Mismo Porque El Título De Varón Conforme A Mi Propio Corazón Porque En David No Se Halló En Su Corazón No Se Halló Ningún Principio Satánico La Rebeldía Es Un Principio Satánico No Se Halló David Demostró Que No Había Rebeldía Ni Tampoco Había Resentimiento En Su Corazón Al Igual Que David Nosotros No Podemos Evitar Que Nos Arrojen Lanzas Es decir Que Nos Critiquen Que Nos Calumnen Que Nos Hieran Que Nos Traicionen No Lo Vas A Poder Evitar Pero Si Puedes Escoger No Ofenderte Que La Ofensa No Se Abrigue En Tu Corazón No Se Guarda En Tu Corazón David Nunca Abrazó La Ofensa Su Corazón Nunca Fue Alcanzado Por Las Lanzas De Saúl Si Aceptamos La Ofensa Caemos En La Trampa De Satanás Y Nuestro Corazón Se Llenará De Amargura Y De Resentimiento Si No Aceptamos La Ofensa Entonces Estaremos Viviendo Al Máximo De Nuestro Potencial Y Si Has Sido Tratado Injustamente Tiene Dos Caminos O Te Ofendes Y Cumples Con El Propósito De Satanás De Desplazarte De La Misión De Dios Para Tu Vida Si Te Ofendes Le Habrá Dado La Razón Al Diablo Estarás Cumpliendo El Propósito Del Diablo De Desplazarte De La Misión De Dios Para Tu Vida Pero Si No Te Ofendes Y Sigues Adelante Entonces Dios Te Tomará En Sus Manos Te Promocionará Y Te Usará De Una Manera Que Nunca Has Experimentado Como Como David Tienes Dos Opciones O Te Ofendes Si Cumples El Propósito De Satanás O Rechazas La Ofensa Y Sigues Adelante Si Te Mantienes Libre De La Ofensa Permanecerás Dentro De La Voluntad De Dios Si Te Ofendes Serás Cautivo Del Enemigo Tú Eliges Demasiados Cristianos Con Sus Corazones Llenos De Resentimiento Si Pudiéramos Entender Que Dios Quiere Bendecirnos Y Dios Quiere Promocionarnos Pero Mientras Nosotros Estemos Abrazados A La Ofensa Mientras Guardemos Resentimiento Contra Alguna Persona Mientras Tengamos Esa Cosa Turbia En Nuestro Corazón Contra Alguna Persona Y Dios No Puede Volcarse A Sí Mismo Sobre Nosotros Y Dios No Puede Usarnos ¿Por qué Proteges La Ofensa En Tu Corazón ¿Por qué Ese Resentimiento En Tu Corazón Sé Libre Pastor Si Usted Supiera Lo Que Me Hicieron No Lo Sé Pero Estoy Seguro Que No Es Más De Lo Que Le Hicieron A David Estoy Seguro Y Si David Le Pudo Demostrar A Dios Que Tenía Un Corazón Libre De Rebeldía Y Libre De Resentimiento Para Ser Usado Por Dios Tú Y Yo También Podemos Demostrar Lo Mismo Las Dos Características De Un Hombre Cuyo Cuya Vida Era Conforme Al Corazón De Dios Es Número Uno Nunca El Pecado Se Alojó Por Mucho Tiempo En Su Corazón Que Se Arrepentía Rápidamente Que Se Alejaba Inmediatamente De Su Pecado Y Que Se Sometía Rápidamente A La Disciplina Del Señor No Justificaba No Negaba Nosotros Si Nosotros Justificamos El Pecado Lo Negamos Hay Pruebas En Nuestra Contra Que Son Indubitables Y Aún Así Negamos El Pecado Hay Pruebas En Contra Del Abusador En Contra Del Adúltero Y Aún Así Lo Está Negando Hay Pruebas Abrumadoras Pruebas En Nuestra Contra Y Aún Así Lo Estamos Negando ¿Cómo Vamos A Ser Usado Por Dios ¿Cómo Pretende Usted Ser Bendecido Por Dios Si Cuida Y Protege El Pecado En Su Vida ¿Cómo Pretendemos Que Dios Nos Bendiga Nosotros Le ponemos Un Límite A Dios Y Le Decimos No Nos Bendiga Mientras Protejamos El Pecado Mientras Neguemos El Pecado Mientras Escondamos El Pecado Mientras No Lo Confesemos Mientras No Nos Arrepintamos Mientras No Lo Abandonemos Dios No Puede Bendecir No El Pecado Aleja Dios Y Aleja Su Bendición Por eso David Era Un Hombre Tan Pecador Como Nosotros Pero La La única Y gran Diferencia Es que Él No Alojaba El Pecado En su Vida Por Mucho Tiempo El Pecado Tenía Corta Vida Y En Segundo Lugar Era Un Hombre Cuyo Corazón No Había Rebeldía Y No Había Resentimiento No Había Nada Escondido En su Corazón Le Había Demostrado A Dios A Lo Largo De Toda La Vida Y En su Examen Final Que era Un Corazón Que el Corazón Su Corazón El Corazón De David Era Un Corazón Libre De Amargura Libre De Resentimiento Y Un Corazón Libre De Rebeldía Ah Dios Dijo Este Es El Hombre Y Viene La Bendición Y Viene La Promoción Probablemente Nosotros También Estemos En Un Examen Final Y Tú No Lo Sepas El Horno De La Prueba Esté Recalentado Por La Circunstancia Difícil Y Todo Es Obra De Dios No Es Del Diablo No Le eche La Culpa Al Diablo Probablemente El Horno Recalentado En El Que Estás Por La Circunstancia Difícil No Es Obra Del Diablo Es de Dios Simplemente Para Descubrir Tu Corazón Y Para Revelar Que Hay Ahí Dentro Si Te Eximes Si Pasas La Prueba Y Le Dice Acá No Hay Resentimiento Acá No Hay Rebeldía Acá No Hay Pecado Oculto El Señor Dice Estás Listo Listo Para Ser Bendecido Listo Para Ser Promocionado Probablemente Algunos De Ustedes No Lo Sepan Pero Están Pasando Su Prueba Final O Su Más Grande Prueba Antes De Ser Promocionado Antes De Ser Bendecido La Prueba No Te Lleva Al Final La Prueba Te Lleva Al Comienzo De La Bendición El Comienzo De Una Nueva Etapa Solo Que Tenés Que Demostrarle A Dios Que Tenemos Que Demostrarle A Dios Que En Nuestro Corazón No Hay Nada Malo No Hay Rebeldía No Hay Resentimiento No Hay Pecado Que Ocultar Todo Está La Luz Todo Está Delante Del Señor Este Es El Hombre Dijo Dios Y A Los Pocos Días Lo Hizo Rey Su Examen Final Estaba En El Área De La Su Prueba Final Era En El Área De La Su Su Prueba Ponte De Pie Por Favor Y Cierra Tus Ojos Un Instante Cierra Cómo Le Responderías A Dios En Esta Mañana Qué Le Dirías Cómo Reaccionarías Ante El Mensaje Tan Claro Y Revelador De Dios En Esta Mañana Qué Le Dirías Quizás Algunos Tengan Que Descubrir El Pecado Delante De Dios Porque Lo Han Tenido Guardadito Porque Lo Han Justificado Porque Lo Han Escondido Y Lo Han Guardado Porque Lo Han Negado Y Quizás En Esta Mañana Es Hora De Descubrirlo Y De Decirle Como Decía David Contra Ti Solo Contra Ti He Pecado Y He 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 Lo Malo Delante De Tus Ojos Quizás En Esta Mañana Tengas Que Descubrir Tu Pecado Delante Del Señor Y Decir Como David Reconocer Como David Ante Natán He Pecado Grandemente Ese Hombre Al ser Confrontado Por El Profeta Lo Reconoció De Inmediato Su Aventura Amorosa No La Escondió Lo Reconoció De Inmediato Delante De Dios Y Se Puso Bajo La Disciplina De Dios Dios Lo Disciplinó Y Él Aceptó La Disciplina Del Señor Sin Rebeldía Quizás En esta Mañana Tengas Que Abrir Tu Corazón Y Descubrir Algún Pecado Oculto O Descubrir La Rebeldía Que Se Aloja En Tu Corazón A Lo Mejor Sin Saberlo Estás En Un Examen Muy Difícil Y Estás A Punto De Ser Promocionado Y Bendecido Por Dios Solo Que Dios Quiere Saber Que Hay Ahí Dentro Y Tú Le Estás Echando La Culpa Al Diablo Cuando Fue Dios El Mismo David Lo Reconoce Que Había Sido Dios Quien Lo Había Probado Frente a Saúl A Lo Mejor El Señor Te Está Probando En Esta Mañana Te Está Probando En Este Tiempo Y Si Tú Puedes Demostrarle A Dios Que No Hay Nada Que Descubres Tu Pecado Y Que Eres Tan Sensible Espiritualmente Como Lo Era David Y Puedes Demostrarle A Dios De Que Te Despojas Y Desechas La Rebeldía Y El Resentimiento Porque Hay Personas Que Guardan Resentimiento En El Corazón Malos Pensamientos Odio Bronca Cosas Sin Resolver Amargura Ofensas Si Hoy Puedes Librarte De Todo Eso Y Decirle Señor Acá Está Hay Un Profundo Dolor En Mi Corazón Pero Te Lo Entrego Hay Un Resentimiento Muy Hondo En Mi Corazón Pero Te Lo Entrego Señor Esta Mañana Y Te Pido A Ti Que Me Ayudes No Lo Puedo Hacer Solo Esto Necesito De Su Ayuda Señor Dígaselo Necesito Tu Ayuda Señor Para Liberar De Mi Corazón A Aquella Persona O Aquellas Personas Que Me Dañaron Porque Aunque No Puedo Evitar Que Me Critiquen Calumnien Oyeran O Traición En Si Puedo Evitar Que La Ofensa Se Aloje En Mi Corazón Esa 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 Voy A Permitir Que Esa Ofensa Se Aloje En Mi Corazón Perdono Libero Libero De Mi Corazón Toda Amargura Todo Resentimiento Toda Tristeza Toda Cosa Mala La Libero Con Con Ayuda De Dios Que Mi Corazón Sea Libre De Todas Estas Cosas